Ya Isa, una preciosa Qué guapa es Primer plano de Isa Oye, ¿qué te va a dar? Siéntate Vamos a la otra cosa Muy bien Vale Uy, qué bonita es Mira a Frodo, dile hola Hola, hola Frodo Hola Frodo ¿Eh? Voy a andar un poco más Pero para allá, ¿no? Uy Eso no se hace Bueno, ya con esto yo creo Yo creo que sí, hasta ya está Ya tenemos bastante Isa Pero díselo A ver si lo mismo sabe Toma ya Muy bien Ay, 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 ya van a partir Ay, Nazareno, hijo Hazle cositas A la Isa 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 Hola, preciosa A ver qué guapa A ver qué cara más bonita tiene Isa 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 Dale otra chucha A Isa Mira Corre por ella Corre por ella No vamos a salir Espera Sí 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 Fuera Sí Sí Nazareno Nazareno Viva, viva, viva Corre por ella vale eso es muy bien claro cuando se concentra pero bueno